Reporte Sinasa Microinformativo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Reporte Sinasa Entrega de difusores para el control de la obesidad botrana Los productores de vid de la región cuyana comenzaron a recibir los difusores de feromonas en el marco de la asistencia que brinda el Sinasa para el control de la obesidad botrana La entrega de estos dispositivos se realiza con inscripción previa y presentación de DNI por el lapso de 15 días según la ubicación geográfica de cada predio Para mayor información ingrese en www.senasa.gov.ar o escriba a lobesiamendoza.senasa.gov.ar o a lobesiasj.senasa.gov.ar Reporte Sinasa Decomiso de limones en Tucumán El Sinasa decomisó más de 17.000 kilogramos de cítricos que no contaban con el documento de tránsito vegetal obligatorio para todos los movimientos de productos, subproductos y derivados de ese origen Los inspectores del Sinasa interdictaron dicha carga dentro de un empaque habilitado para la exportación en la localidad de Los Nogales, Tucumán La fruta, embalada en cajas y rejillas, fue finalmente decomisada y junto con ella se destruyeron también los envases por razones sanitarias Reporte Sinasa Jornada de trabajo sobre pequeño escarabajo de las colmenas El Sinasa invitó a sectores vinculados con la apicultura a una jornada para acordar estrategias de trabajo respecto a la plaga en Córdoba En el encuentro se abordó el origen, evolución y características de la plaga La resolución 302 de 2016 que declara el estado de alerta sanitario y las acciones del organismo relacionadas con la vigilancia activa y las actividades de difusión Al cierre del encuentro, se dispuso la instalación de colmenares sentinela y apiarios de vigilancia para monitoreo del estado de la situación de la plaga en la región Se recuerda que el PEC es de denuncia obligatoria ante Sinasa Para más información, escriba a apicultura.gob.ar o llame al 421-5408 Esto fue Reporte Sinasa Visítenos en www.senasa.gob.ar